¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Soy yo, Blippi! ¡Hola! Yo soy Mika y estamos en Adventure City en Anaheim, California. ¡Sí! Y en este lugar tienen muchas atracciones divertidas. ¡Y me encantan los juegos mecánicos! ¡A mí también! ¿Alguna vez se han subido a un juego mecánico? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Estoy entusiasmado por los juegos! ¡Yo también! Bueno, ¿qué atracción te entusiasma más? ¡Oh! ¡Espero que tengan un carrusel! ¿Sí? ¿Con todos esos caballos? ¿Sí? ¿Y qué hay de ti? ¡Ah! ¡Tal vez una montaña rusa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Espera! ¡Gasta ese sonido! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Un tren! ¡Wow! 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 ¡Parece que esta podría ser nuestra primera atracción! ¡Sí! ¡Subámonos! ¡Wow! ¡Ok! ¡Adelante, Blipi! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me gusta este tren! ¡Es de color rojo! ¡Sí! ¡Y me gusta esta gran franja verde que tiene a lo largo! ¡Oh, sí! ¡Y las dos franjas amarillas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sus lindas! ¡Y qué decimos! ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es muy lindo! ¡Sí! ¡Chú, chú! ¡Qué divertido ver todo el parque! ¡Guau! ¡Esos llegan muy alto! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Estoy muy entusiasmado por subir a estas atracciones! ¡Yo también! ¡Y Blippi! ¡Creo que encontré tu montaña rusa! ¡Guau! ¡Genial! ¡Una montaña rusa! ¡Guau! ¡Es naranja y amarilla! ¡Sí! Definitivamente me subiré más tarde. ¡Te encanta el naranja! ¡Sí! Es cierto. ¡Guau! ¡Un túnel! Esto es como una cueva minera. ¡Sí! ¡Esto es grandioso! ¡Y mira! ¡Agua! ¡Una cascada! ¡Guau! ¡Eso se ve refrescante! ¡Sí! ¡Es muy bonito aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde estamos ahora? ¡Parece la jungla! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Genial! ¡Genial! ¿Bueno? ¡Ey! ¡Genial! ¡La estación de tren! ¡Oh, sí! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Fue un viaje muy divertido! ¡Sí que lo fue! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! Bueno, vamos a ver qué otras atracciones tienen aquí. ¡Sí! ¡No puedo esperar a ver a cuál subiremos ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren esto! ¡Miren esta atracción! ¡Sí! ¡Se ve increíble, ¿no? ¡Miren las caras sonrientes! ¡Sí! ¡Esta atracción es la Rueda Risitas! ¡Oh! ¡Eso tiene sentido! ¡Sí! ¿Nos subimos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Guau! ¡Wow! ¿Tú quieres subirte primero o yo? ¡Oh! ¡Subiré primero si no te importa! ¡Ok! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Ok! ¡Cinturón ajustado! ¡Eso es! ¡Cierro aquí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Claro! ¡Wow! ¡Te veo luego, Blippi! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Estoy muy alto! ¡Sí! ¡Lo estás! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡El cinturón! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Estoy asegurado! ¡Perfecto! ¡Allí voy, Mika! ¡Wow! ¡Ahora tú estás subiendo alto! ¡Sí! ¡Y tú estás bajando! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esta rueda Ricitas fue muy divertida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira esto, Mika! ¡Sí! ¡Un carrusel! ¡Subamos! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Parece ser muy divertido! ¡Sí! ¡Me encantan los diferentes tipos de caballos! ¡Sí! ¡Y ya se detuvo! ¡Significa que podemos subir ahora! ¡Sí! ¡Subamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Listos para subir al carrusel? ¡Sí! ¡Entren! ¡Elijan un caballo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Hay muchos colores diferentes para elegir! ¡Sí! ¿Este? ¡Realmente me encanta este! ¿En serio? ¡Me gusta este morado y este azul de aquí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Y amarillo y verde! ¡Sí! ¡Me gustan mucho todos estos colores! ¡Sí! ¡Y me encantan los caballos! ¿En serio? ¡Sí! ¿Saben qué sonido hace un caballo? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Ok! ¡Muéstrales! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Nie! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿A este te quieres subir? ¡Oh, creo que sí! ¡Ok! ¡Y veamos! ¡Tal vez yo me suba a este! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Mira esto, Mika! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Este caballo es negro! ¡Sí! ¡Miren el verde brillante que hay justo ahí en la silla! ¡Wow! ¡Oh! ¡E incluso tiene dorado y rojo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy entusiasmado! ¡Este es un caballo muy lindo, Blippi! ¡Buena elección! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Bueno, ¿subimos? ¡Hagámoslo! Primero el cinturón, la seguridad ante todo. ¡Así es! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Ya lo abroché! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Arre, arre, caballito! ¡Ey, te reto una carrera! ¡Ok! ¡Y aquí vamos! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arre, caballo, arre! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Voy a ganarte, Blippi! ¡Wow! ¡Es como si estuviéramos corriendo! ¡Wow! ¿Vas a alcanzarme? ¡Corre, caballo, corre! ¡Wow! ¡Es como si estuviéramos montando a caballo en el campo! ¡Y me encanta! ¡El viento que sopla nuestro cabello! ¡Así es! ¡Ay, refresco! ¡Nos divertimos! ¡Sí, así es! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué viaje tan divertido! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Arre, caballito! ¡Woo-hoo! Creo que el viaje terminó, Mika. ¡Sí, eso creo! ¡Fue muy divertido! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! Bueno, ya que se acabó, ¿quieres ver qué otras atracciones tienen? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Que tengas buen día! ¡Wow! ¡Mika, mira esto! ¡Wow! ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Mucha niebla! ¡Wow! ¿Niebla? ¡Sí! ¡Niebla! ¡En realidad son partículas muy, muy, muy diminutas de agua! Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quieres ir adentro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Blippi! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! 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 ¡Wow, Mika! ¡Es como estar en una nube! ¡Eso fue muy divertido! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Mika, mira eso! ¡Una montaña rusa! ¡Sí, la vi! ¡Sí! ¡Wow! ¿Quieres subirte a la montaña rusa conmigo? Ah, bueno, no creo estar lista para ese juego. ¡Oh! Está bien, Mika. Sí, tal vez encuentre algo más que hacer, pero tú puedes subirte si quieres. ¡Ok! Bueno, nos vemos más tarde, ¿sí? ¡Suena bien! ¡Ok! ¡Te veo luego! ¡Sí! 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 ¡Muy divertido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren todos los colores de los carritos! ¡Wow! ¡Esta es la montaña rusa Freeway Coaster! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Este de aquí es el color morado! ¡Uh! ¡Un carrito negro! ¡Oh! ¡Un carrito azul! ¡Un carrito rojo! ¡Y el último carrito! ¡Un carrito amarillo! ¡Mmm! ¿A qué carrito debería subir? ¡Ja! ¡Hey! ¿Qué tal el carrito azul? ¡Sí! ¡Uno de mis dos colores favoritos! Ustedes ya sabían eso, ¿no es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Solo se está asegurando de que todo esté bien y que mi cinturón esté ajustado. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy entusiasmado! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Woohoo! ¡Ibamos tan rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Me pregunto qué estará haciendo Mika! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aquí tienen una granja de mascotas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Alimento para gallinas! ¡Hay gallinas aquí! ¡Oh! ¡Hola, gallinas! ¡Hola! ¡Soy Mika! ¡Mmm! ¡Ah! Esta comida es para las gallinas que están dentro del gallinero. Veamos. Dice 25 centavos y... ¡Yo tengo 50! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Salió algo de comida para las gallinas! ¡Muy bien, gallinas! ¿Tienen hambre? ¡Ahí tienes! ¡Un delicioso bocadillo para ti! ¡Ja, ja! ¡Esta gallina parece muy hambrienta! ¡Eso es! ¡Hora de comer! ¡Parece que es maíz seco! ¡Rico y saludable! ¡Oh! ¿Quieres un poco más? ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hay tantos tipos diferentes de gallinas aquí! ¡Miren! ¡Miren una blanca! ¡Esa tiene algo de negro y algunas plumas naranjas! ¡Wow! ¡Encantada de conocerlas! ¿Qué otros amigos animales tendrán aquí? ¡Hmm! ¡Vamos a ver! ¡Adiós, gallinas! ¡Gusto en conocerlas! ¡Veamos si hay más animales por aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cabras! ¡Hola, cabra! ¡Soy Mika! ¡Oh, miren! ¡Hay algunos bocadillos para la cabra! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Esta cabra tiene mucha hambre! ¡Oh, miren! ¡Esto es un cono de helado! ¡No sabía que a las cabras les gustaban! ¡Entremos y pasemos el rato con ellas! ¡Vamos! ¡Aquí dice entrar! ¡Supongo que podemos! ¡Oh! ¡Llevaré este pequeño cepillo! ¡Hola, cabras! ¡Hola! ¿Quién quiere un buen cepillado? ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡Wow! Tal vez no quieran cepillarse. A veces a mí tampoco me gusta cepillar mi cabello. ¡Veamos! ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Y es muy suave! ¡Es realmente bueno cuidar a los animales! ¿Ven? ¡Qué lindo se ve su pelo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Tú también quieres cariño? ¡Te cepillaré para que luzcas bien y limpia! ¡Oh! ¡Esto es grandioso! ¡Hay muchas atracciones y también animales! ¡Este lugar es increíble! ¡Me pregunto si Blippi se habrá subido a la gran montaña rusa! ¡Vamos a ver! ¡Adiós, cabras! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, Mika! ¡Hola, Blippi! ¡Wow! ¿Cómo lo pasaste? ¡Oh, bueno, me divertí mucho y pude ver cabras súper lindos! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Y yo me subí a la Freeway Coaster! ¡Wow! ¿Y te gustó? ¡Sí! ¡Fue algo muy intenso! ¡Oh! ¡Me alegra que te haya gustado! ¡Oh! ¡Gracias, Mika! Bueno, ¿deberíamos regresar al tren? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El tren! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¿Qué decimos? ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Andando! ¡Chu, chu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Llegamos! ¿Adelante? ¡Gracias, Blippi! ¡Por nada, Mika! ¡Wow! ¡Ese fue un viaje en tren muy divertido! ¡Sí! ¡Pasamos un gran día con muchas atracciones increíbles! ¡Sí! ¡Así es! ¿Les gustaron todas las atracciones? ¡Oh, grandioso! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre con nosotros? ¡Sí! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Pleppi! ¿Deletrearían mi nombre también? ¡Genial! ¡M-E-E-K-A-H! ¡Mi K! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Adiós! Gracias por ver el video.